La Clínica Odontológica de la Universidad Mayor nace en el año 2006 como campo clínico para que nuestros estudiantes puedan realizar sus prácticas clínicas. Puede acceder cualquier persona de la comunidad que viene y obtiene tratamientos de excelencia a un bajo costo. En esta clínica se otorga atención en todas las especialidades de la odontología. Contamos con una central de imágenes, una central de rayos implementada con equipos de última generación. Hay una central de esterilización, nuestra clínica está autorizada por el Servicio de Salud y tratamos de tener tecnología de punta para poder facilitar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Para nosotros como carrera, como universidad mayor, es muy importante poder tener esta clínica porque nos permite cumplir fielmente nuestra misión de formadores de nuestros estudiantes, pero además porque nos da la satisfacción de estar prestando un servicio a la comunidad que siempre necesita un mayor acceso a la odontología.